Para tomar la decisión correcta, te recomendamos que en principio evalúes tu presupuesto disponible. Hay ciudades más económicas que otras, tanto en costo de vida como en costo académico. ¿En qué ciudades puedo seguir medicina en Rusia? Según datos del Ministerio de Educación, más del 50% de las universidades en Rusia poseen una facultad de medicina, lo que significa que las opciones sobran. Para tomar la decisión correcta, te recomendamos que en principio evalúes tu presupuesto disponible. Hay ciudades más económicas que otras, tanto en costo de vida como en costo académico. En localidades como Vélgorod, Teber o Samara, el semestre de medicina está entre 1.200 y 1.800 dólares, mientras que en otras como Moscú, San Petersburgo o Kazán podría duplicarse el costo, aunque seguirá siendo muy inferior al de otros países como Estados Unidos, España o la mayoría de naciones de la Unión Europea. Nuestra organización cuenta con excelentes relaciones con todas las universidades federales y estatales de Rusia, siendo la única empresa oficial para realizar trámites de inscripción de extranjeros. Si deseas estudiar medicina en Rusia, puedes ingresar a nuestra página web www.estudianrusia.com para solicitar asesoría gratuita y conocer toda la información necesaria. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.